Hoy en el primer capítulo de Analizando Baterista de este 2022, vamos a tener el honor de estar hablando de uno de los mejores bateros a nivel nacional, como es el maestro Jorge Araujo, ex-divididos y actual gran martel. Sin más que decir, damos paso a la nueva intro y comenzamos con un nuevo video para todos ustedes y para el canal. Bueno la gente, como andan, como siempre contento de traerles el primer capítulo de Analizando Baterista de este 2022 y como anticipé en la intro, hoy retomamos la sección hablando del gran Jorge Araujo, ex-miembro de la planadora del rock Divididos y actual batero de Gran Martel. Dicho esto, me pareció una buena idea empezar hablando de un baterista nacional y a su vez uno de mis favoritos, ya que muchas veces acá por YouTube o a mi página de Instagram me piden que hable más seguido de bateros nacionales. Así que en este capítulo van a encontrar toda la info sobre las baterías de Jorge, sus platillos, parches, biografía, videos y mi opinión personal barra análisis al final. Sin más que decir, pónganse cómodos que arrancamos. A pedido de Chaino, Melisa Estafano y Javier Corbalán. Si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección, donde estuvimos analizando a Catrice Avarela, Charlie Alberti, Fernando Escarcela, Martín Carrizo y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que antes de la batería, primero Jorge estudió guitarra clásica de joven. Luego sí empezó a tocar en el mundo de la batería valga la redundancia, motivado por ver y escuchar a Ringo Starr con los Beatles. A mediados de los 90, Araujo se incorpora a divididos en reemplazo de Gil Solá, grabando cinco discos. Lo curioso es que en 1998 graba en Los Ángeles el álbum Gol de Mujer junto a Ross Garfield, quien fue el ingeniero del álbum negro de Metallica, haciendo The Drum Doctor, reconociendo a Araujo que este fue el mejor sonido de batería que tuvo y que va a tener. También contó que para dicha grabación, tuvo para elegir tres sets de batería de tres marcas diferentes y de tres maderas distintas. Con respecto al rol del baterista dentro de un grupo, Araujo manifestó lo siguiente. Más que mero baterista, soy un músico integral. Es muy liberador el hecho de cantar, tocar y escribir a la vez. Al baterista se lo subestimó porque con el tiempo, se marcó mucho al cantante en un lugar grande con una imagen fuerte. Vivió una época muy dura cuando las bandas reemplazaban a los bateristas por máquinas, pero nunca perdí el convencimiento y sigo sosteniendo que los bateristas somos grandes músicos. Tenemos mucha injerencia en la composición, en la escritura de las canciones y en muchas otras cuestiones. Hay que dedicarle mucho a la música y no esperar tanto a que venga la fama y el dinero. Seguramente habrá gente que puede especular con eso y que se preocupe más en hacer rédito económico con una canción. Veo también un empaquetamiento muy grande si se quiere lograr reconocimiento masivo y eso no está ligado a lo creativo. No pongo la oreja en el terreno del mercado, sinceramente no tengo idea y no me importa lo que está de moda y no entiendo nada. Entre sus influencias podemos destacar al antes nombrado Ringo Starr de los Beatles, el legendario John Bonham de Led Zeppelin, Tony Williams quien tocó con el trompetista Miles Davis, Billy Cobham baterista de Jazz Fusion, el reconocido sesionista Steve Gatt y bateristas del rock nacional como Héctor Pomo Lorenzo, Javier Martínez de Manal, quien es su máximo referente a la hora de tocar la batería y cantar, el maestro Oscar Moro de Seru Girán, Carlos Riganti de la banda nacional de rock progresivo Alas, Juan Rodríguez de Suis Generis, entre otros. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde actualmente y desde mediados del 2000 aproximadamente, Jorge está patrocinado por la marca nacional Solid Drums, teniendo varios kits para tocar con distintos proyectos, pero el que más destaca es el set de acrílico transparente para los shows con gran martel de la serie Alma, compuesto por las siguientes medidas. Un bombo bestial de 22x20, Ractum de 14x12, Flirtum de 18x16 y al parecer como redoblante principal utiliza el legendario Ludwig Supraphonic de 14x6,5 al igual que tiene otro de su lado izquierdo pero de 14x5. Cabe destacar que fue Jorge, quien hace muchos años le pidió al fabricante de Solid Drums que empiece a hacer baterías hechas en acrílico cuando todavía estaba tocando con Divididos, pero la marca recién lanzó la serie Alma allá por el 2007. De sus épocas junto a Divididos, no hay mucha información sobre los sets que utilizó, pero al parecer optó por baterías DW allá por mediados y fines de los 90 para los shows presentación de Gol de Mujer y su Ludwig Super Classic con acabado natural, la cual usó para grabar el disco del Narigón del Siglo y posteriormente en los recitales en vivo. Pasando a hablar sobre sus platillos, Jorge es endorsement actualmente y hace ya varios años de la marca turca Istanbul, utilizando por lo general un set completo de la línea Traditional, compuesto por un hi-hat de 14, dos crashes de 18 y 20 y un Ray de 22. En sus épocas con Divididos, lo veíamos con la gran empresa Siljan y más precisamente con series como iCustom, Avedis y Kay. En lo que respecta a parches, en sus épocas con la planadora del rock, al parecer utilizaba los ritmo Ambassador Coure tanto en sus toms como en su tambor. En la actualidad es endorser de Aquarian. Bueno, ahora damos paso a la parte de los videos para observar a este maestro de la batería en acción. ¡Gracias! 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 Ya despiértate, nena, sube el rayo al fin 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 Bueno, ahí va eh Con el rayo al fin Casi estatua con esa técnica de bombo Y triplets muy a lo Bonham La gente se divierte donde me encanta como ejecuta los acentos en su hi-hat Muy a lo Copeland El grupo en gol de mujer y nene de antes Donde demuestra la gran química que tenía con el bajista Diego Arnedo Entre otras Dicho esto, me atrevo a decir que Araujo tiene el dominio del tambor Y los rudimentos de Ian Pace Más la musicalidad de Stuart Copeland Y la energía y la técnica de bombo de John Bonham También siento que la creatividad a la hora de componer de Jorge Jugó un papel muy pero muy importante en los discos de divididos Y podríamos decir que en cierto modo Potenció a Mojo y Arnedo en los años 90 Por otro lado es un músico súper completo Ya que aparte de romperla con la batería También canta, compone, toca otros instrumentos Y es muy versátil Y sería un error catalogarlo como un baterista de rock Ya que es mucho más que eso Tampoco podemos pasar por alto que es súper prolijo para tocar Tiene un tempo alucinante Mucho group para acompañar las canciones Además de su notoria influencia del jazz No solo en el uso del traditional grip por momentos Sino también en la musicalidad Los rudimentos Y cómo lleva el ritmo en el rye entre sillos En conclusión Para mí Araujo está dentro de los mejores bateristas Que tenemos a nivel nacional Y no tiene nada que envidiarle a los de afuera Además tiene un plus Que es que en base a las entrevistas que vi Se lo ve como una persona muy humilde Bueno acá termina el primer capítulo De analizando baterista de este año Espero que les haya gustado Como siempre saben que me pueden apoyar Dándole un pulgar arriba acá abajo en el video Y en la caja de los comentarios Me gustaría saber su opinión personal sobre Jorge Y quién es su batero favorito de divididos O cuál les gusta más Es decir Catriel Solá O Araujo Recuerden que es en base a gustos Y no hago hincapié En quién es mejor Porque no tendría sentido Que como dije Todo esto me lo pueden compartir En la caja de los comentarios Que voy a estar leyendo Y respondiendo cada uno de sus mensajes Y en la descripción de este video Van a encontrar todos los links Hacia mis redes sociales Tanto para que me sigan en Facebook Como en Instagram Les mando un abrazo grande Y agradecerles por acompañarme En un nuevo video Gracias por ver el video